Existen alrededor de 3.360.000 menores todavía en actividades de explotación en muchos casos. Tenemos que con la adhesión de México a la OIT a través del convenio 138, bueno pues en esto de la modificación de la edad permitida, pues nos hemos encontrado que los menores que se encuentran en actividades no permitidas pueden sufrir graves riesgos adicionados a los que ya se padecen como cualquier trabajador de edad adulta en sectores de la industria que son de niveles de riesgos por arriba de los 3 y 4. ¿En qué sectores?